En otras informaciones, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que impediría que la Autoridad de Energía Eléctrica cobre el balance pendiente por la deuda de un abonado a un nuevo cliente que utilice la misma propiedad. La medida aprobada de forma unánime prohibiría también esa corporación pública se niegue a instalar el servicio de electricidad en una instalación hasta que se salde la deuda de un abonado anterior. El proyecto de ley se aprobó con el rechazo de la autoridad que en vistas públicas advirtió que darle paso a la medida agravaría su situación fiscal al dificultarle el cobro de deudas.